No me he quedado. No me he quedado. Yo no sé qué va a hacer con mi mañana. Ella me lava, me colina. Quiero la canción de esta muñacha. Estoy deprimida. Yo no quiero que ella en la boda ya. No está. No quiero. No me casen. Yo vuelvo a ver con usted. Ya mañana yo me quedo. Yo me voy de la casa. Ay. 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 ¿Puedes ver que no me vayan a comprar una boda? ¿Quieren ayudar? ¿A ver que es vosotros? Me voy a hacer una letra, me voy a estudiar mañana en el caso y... Tienes que me de la decisión, ¿Quién es la decisión? La bendigo es el caso Que Dios me la bendiga, a ella mía, que Dios me la acompañe. Amé. Este pan está muy fuerte que va a haber... 3 días después de la boda de mi 2 días después de la cinta 3 días después de la emergencies 4 días después de la cinta ¡Va, los negros tiempo! ¡Vamos, a los negros tiempo! ¡Venga entonces! ¡Aquí estamos con la comida bonita, la colocamos la misión! ¡Jajajaja! ¡Teây dejo la puerta! ¡Jajajaja! ¡Señor, os enseño! ¡Ya! ¡Que me dice justo loco peor que le dije! Pero hasta que lo voy a ir de otoño. Toma, mi amor, ¿quién? ¡Cállate de su esposa! ¿No le gustó esa bolsa? ¡Ay, ya lo me trompito, mi amor! ¡Cállate de su esposa! ¡Cállate de su esposa! ¡Aquí no voy a estar trabajando ahora esta noche! Porque... ¡No me puedo inscribirlo! Voy a ir a hacer unos mandados. Voy a ir a ir a mi mamita. Ahora nos vemos. ¡Felicito! 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 Ah, ay, mamá, llena de tres años de casar. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, dígame, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Y dónde va a estar si el papá sólo ha eliminado? ¿Y qué hace usted? ¡Muy bien, si! ¡Muy bien, si! ¿Y dónde va a estar? Bueno, yo creo que yo le daba para el baile. ¿Puedes decir? ¿Te acuerdas cuando te he venido? Digo, ¡apoyame! 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 No me traten así, en serio. Yo quiero ser su amiga. ¡No! ¡No! Como sus papás están ridículos, y el catéter es así. ¡No! ¡No! ¿Cómo quieren que yo me pinte el teléfono? ¿Qué es lo que? ¡Para! ¡Cogiendo los calzoncillos al cubano! ¡Ya me cansé! ¿Cómo quieren? ¿Van a fumar? ¿Cómo que van a fumar? ¡Venga Diego! ¡Por favor! ¡Ahora es que estoy hablando de que ellas me están preocupando! ¿Quieren? ¿Quieren? ¡No! ¡No! ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Y quiénes también son los otros? ¡Ya se hace ilícuna! ¡Ves! ¡La bolita también! ¡Para! ¿Para! 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 ¿Vas? ¡No! ¿Para! ¿Para! ¡Qué picante! ¡Va! ¡No! ¡Para! ¡No! ¿Que me sale? ¿Para qué te llora? ¿Para qué le llora? ¿Para qué le llora? ¿Para qué le llora? ¿Para qué le llora? ¡Para que le llora, musuleta! ¡Muy! Y si no me quieres hacer caso ¿Mami? ¿QUÉ? ¿No me hago soya? ¿Qué hago, Mami? ¡Gracias! ¿Qué le digo? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Yo necesito ayuda Yo no sé qué voy a hacer Ya, 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 ya ¿Qué te pasó? Ya, ya, ya Para nada, el viejo No, mamá No, no, los primeros días ¿Pero qué es yo? Yo no me lo quiero Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer ¿Кedis? Ten años después Me voy muy bien Bien, que puedo tener acá ¿Quién me va a ayudar? No sé quién me va a ayudar A mí, no sé quién me va a ayudar Ya lo he hecho, ya lo he hecho, estaba. ¿Qué hacemos? Yo no sé, yo me quiero ir, yo no sé. ¡Cállos al fiar! ¿Y pero qué hago con la cintilla? La regala. ¡Eh! ¡A mi abuela! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! En la puerta, onder! ¡Ah! ¿En que? En que? ¡Eh!